hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva radio más en el canal un nuevo juego como siempre espero que les guste y ustedes la ponen con su precio si 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 me like señores este juego requiere conexión a internet se juega en modo vertical llamado crazy plans don't worry be crazy vamos a ver cómo nos va con esto ok por lo que ha visto en los screenshots se pareció un poquito como al class royal así que bueno vamos a ver y están peleando contra sus enemigos y tenemos como una piña más o menos una piñita por ahí va a tirar con su resortera le pegó al que está parado por allá bueno empezamos por aquí poniendo nuestro nombre vale muy bien vamos a confirmar y nos vamos a la batalla quit más dice vale estamos buscando una partida vamos a ver miren esto necesitamos héroes ok muy bien a ver qué está pasando cuál cuáles son mis cartas o que tú puedes usar a ver cómo ok bien es eso mi vida a veces supone que yo soy el de acá abajo puedo lanzar uno de estos a lo puedo combinar a entiendo muy bien va cargando por aquí se supone que estos monstruos no tienen que llegar hasta acá a mi flor creo yo no bueno listo que otra cosa puedo lanzar otro vale no puedo ponerlo sobre el mapa quería ponerlo había sobre el mapa pero no he podido vale ataquemos ataquemos yo me estoy concentrando los de acá abajo chicos no sé arriba se pone que arriba son los míos oh my god ya pasaron unos han pasado varios chicos a ver he perdido no perdimos bueno vamos a ver nuestra tabla de héroes que podemos hacer seleccionamos este le damos usar le damos aquí lo cambiamos y tenemos nuevo vamos a mejorarlo por 50 le damos confirmar bien perfecto tenemos ok vamos entonces nuevamente a la batalla a ver si esta vez logramos mejorar un poco a ver vienen empiezan atacándonos no tengo todavía todos cuestan 110 bueno voy a unir este con este perfecto vale 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 ahora si entendí chicos resulta que bueno yo puedo combinar aquí por ejemplo este con este si y aquí tenemos por ejemplo lo miremos estos dos acá no puedo combinarlos mira en la o sea sobre esta este colorcito verde cada vez que va cargando yo simplemente lo presiono y va apareciendo uno nuevo este no se puede combinar con este vale 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 1 con 1, 2 con 2 a ver vale, vale, un momento 1 con 1 2 con 2 y voy entendiendo un poquito, ahora sí o sea, ustedes se fijan, cada uno de ellos tiene un número encima, vale conforme vamos poniendo más, vamos teniendo la posibilidad de irlos fusionando entre ellos, pero obviamente tienen que tener cada uno su número, oh my god gané oh, bueno, ganamos tenemos nuestra victoria, ahora sí logramos entender muy bien, había dicho que se parecía un poquito a Clash Royale, pero nada que ver chicos, o sea más o menos como la distribución aquí en el menú pero en cuanto a la jugabilidad, nada totalmente diferente, a ver reclamo por aquí, recompensas cartitas por acá perfecto eso también, le hemos dado como mitir ya al al que? al al tutorial, no? que lo seguían dando pero le hemos dado a mitir, pero bueno, yo creo que de aquí la tenemos clara tenemos un cofre, vamos a abrirlo por acá a ver que nos dan muy bien ah, vale, cartas nuevos personajes que podemos ir añadiendo obviamente estos hay que conocerlos bien para ponerlos en práctica ponerlos ahí en nuestro equipo vamos a irnos por acá este lo puedo mejorar por 150 muy bien tengo nuevas este lo podré cambiar por no sé, por este a ver, vamos a darle a usar he cambiado esto ahí no sé que tal es no sé que tal sean estas cartas pero bueno tenemos otro nivel 3 voy a poner este por este puede ser o sea, de momento luego hay que que conocerlos bien de momento dejémoslo así por acá que tenemos vale, por aquí que tenemos reclamamos esto perfecto volvemos acá ah, mira tenemos esa nueva nivel 5 vamos a cambiarlo por este vamos a ver que tal está vale nuestro nuevo mazo prácticamente un nuevo mazo con nuevas cartas obviamente hay que irles conociendo bueno, entonces de que se trata chicos en la parte superior está nuestro enemigo nosotros en la parte de abajo tocamos sobre este sobre este cosito verde podemos fusionar uno con uno perfecto a medida que va cargando o sea, que nos va dando tiempo pues vamos teniendo otra posibilidad de ir poniendo más aquí uno con uno dos con dos ah, no de momento no vale necesito otro más de esos por favor vamos, vamos carga, carga, carga carga, carga que nos están atacando mucho ahí está uno con uno dos con dos tres ahí también hay que saber en qué lado eh tirarlo, eh vamos, vamos vamos, vamos por favor está demorando se está demorando se está demorando bien, bien, bien bien oh my god no, creo que perdimos chicos creo que perdimos 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 ya perdimos, eh bueno perdimos no logré hacer de pronto este mazo consuma mucho chicos voy a usar este por este como lo teníamos y eh tenía también cuál era voy a dejar este voy a usarlo por este vamos a irnos de momento así porque es que hay que tener en cuenta también señores que esto va a ser teniendo en cuenta el elixir chicos o sea si si tenemos unas buenas cartas pero se consumen muchísimo pues está más complicadito esto se puede mejorar si vamos a mejorar vamos a ver si con nuestro antiguo mazo nos va mejor hemos mejorado por ahí y vámonos allá vamos a ver si con nuestro antiguo mazo nos va un poco mejor vale que me di cuenta que el elixir estaba muy complicado eso poniendo ese ahí claro es bueno también que consuman menos ahí está tiro ese uno con uno ese no se puede fusionar esa piñita vale ellos van apareciendo ahí no o sea de manera normal en cualquier parte miren que esta vez no está funcionando las cosas chicos a ver necesito que aparezca otro 60 80 listo pero eso 2 con 2 ah no este no el pollito está a nivel 1 todavía no lo puedo funcionar pollito con pollito y este con este vale 1 bueno de momento estamos atacando muy bien vale otro más por favor ahí está bueno de momento no puedo fusionar más mire ya estamos ganando ya ganamos chicos ya ganamos sin embargo sigamos fusionando aquí muy bien mira no fue mejor no fue mejor en esta ocasión con nuestro mazo anterior así que de momento vamos a dejar ese mazo como está por ahí lo que hay que hacer básicamente señores es ir conociendo cada vez nuestras cartas a ver podemos abrir de una vez a ver que nos dan por aquí muy bien reclamamos todo perfecto vamos a dejar abriendo el siguiente cofre de una vez lo bueno lo bueno es que no cobran tantas gemas chicos son solamente 6 de pronto este porque tiene que haber de cartas a cartas vamos a mejorar este por 20 me gustó este y este también lo mejoramos me gustó también este chicos bueno vámonos a otra batalla señores así así somos nosotros de momento nos está yendo muy bien recapacitamos y tenemos una nueva carta a ver que cargue por favor es bueno utilizar cartas que requieran poco elixir chicos vale es bueno cartas que requieran poco elixir me estaba yo demorando me estaba demorando en lanzar porque ya tenía elixir ahí me estaba demorando apenas arrancamos de una podemos hacerlo chicos tengo un pollito a nivel 2 y vamos a utilizar este aquí a nivel 2 1 con 1 perfecto nivel 2 y nivel 2 con ahora nivel 3 que locura que locura pollito pollito nivel 2 nivel 2 con nivel 2 a nivel 3 vamos este de acá es como vamos nosotros allá el tipo se está defendiendo también bastante se está defendiendo bastante también vamos carga ahí está a ver que me van a dar bien necesito otro más por favor ojo que ojo que están yendo chicos ojo que se están yendo bien nivel 2 nivel 2 con nivel 2 nivel 3 3 pollitos ahí atacando nivel 3 con nivel 3 nivel 4 que locura miren que locura nivel 1 con nivel 1 bien uy estos pollitos así hacen bastante daño vale necesito más necesito más por favor no puedo sacar más chicos no puedo sacar más vale no puedo sacar más esto se está complicando esto se está complicando no puedo tampoco cambiarlo de posición uy vienen con toda vienen con toda bien 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 vamos 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 por favor por favor por favor no tengo para lanzar más esto se está complicando esto se está complicando viene el boss creo que perdí creo que perdí 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 por poco chicos perdí por poco no tengo más oh my god si señor perdimos por poquito vamos a echarle un vistazo a nuestras cartas que tenemos por acá a ver por ejemplo tenemos habrán cartas que nos pueda servir eh cual tenemos nosotros un momento tengo el pollito eh vamos a cambiar esta por esta chicos vamos a hacer un pequeño cambio ahí o sea si mejora un poco como les digo lo importante en este caso es ir conociendo nuestras cartas para con eso saber si podemos utilizarlas o no bien lanzado estas por aquí a ver eso se supone que los congela no ah si uno con uno pasa a este mmm vale otro por aquí vale por favor por favor como van las cosas por allá como van las cosas por allá arriba de momento estamos nosotros un poquito con más de ventaja pareciera no ese no puedo fusionarlo a ver por favor ahora si pollito con pollito muy bien ojo ojo que va el azul ojo que va el azul para que nos llegara una pequeña ventaja lanzamos el pollito ahí nivel uno vamos 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 estamos aguantando estamos aguantando nivel dos ahí estamos aguantando un poco más si nosotros ya arriba le estamos dando la vuelta los nuestros le están dando la vuelta allá arriba chicos uno con uno nivel dos aquí oh my god vamos ganando si ya ganamos me atrevería me atrevería a decir que ya ganamos miren miren como vamos miren 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 como vamos allá arriba como vamos allá arriba como vamos allá arriba y ganamos hemos ganado chicos muy bien perfecto señores reclamamos por aquí para abrir un nuevo cofre y vamos a dejar la radio del juego por aquí chévere chicos chévere el juego interesante entonces caemos en una arena nosotros estamos ubicados en la parte de abajo nuestro enemigo en la parte superior y hay un recorrido que hacen nuestras tropas y las tropas del enemigo obviamente si giran todo y llegan al otro lado ganamos o gana nuestro enemigo en este caso es muy importante conocer nuestras cartas las cartas que requieran menos elixir son las que nos van a ayudar más porque si ponemos unas cartas digamos entre comillas muy épicas va a consumir mucho elixir y no vamos a tener para volver a lanzar cartas si lanzamos cartas del mismo de las mismas y en el mismo nivel puedo afrontarlas y fusionarlas hacerlas pasar nivel 1 a 2 a 3 y así sucesivamente y luego intercambiando parecer al parecer hay muchas más arenas aquí ya me imagino obviamente que sí y tiene que haber muchísimas más cartas así que nada chicos espero como siempre que les haya gustado hasta la próxima muchísimas gracias chau chau